Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como actualizar a Facebook o activar las actualizaciones automáticas. Como sabrás, Facebook es de las principales aplicaciones de redes sociales en la actualidad. Y es que prácticamente todo el mundo tiene una cuenta en esta red social. Ya sea con fines laborales, de entretenimiento o cualquier otro motivo, lo más probable es que tengas una cuenta. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de como eliminar las actualizaciones automáticas. Ya que esto puede ser un problema si tus datos móviles son bastante limitados. Por lo que te va a convenir desactivar las actualizaciones automáticas. O por lo menos activarlas mediante wifi. Y en este video en particular te voy a enseñar a como hacerlo. Dicho esto, comencemos. Pues bien, déjame decirte que en este video en particular te voy a enseñar una forma de como deshabilitar las actualizaciones automáticas. Y es que existen diferentes métodos. El primero de ellos es dirigiéndote a los ajustes de tu teléfono móvil. Y una vez acá te vienes a aplicaciones. Luego en administrar aplicaciones. Y luego te vienes a la parte superior para que puedas mostrar todas las aplicaciones. Simplemente seleccionas la primera opción. Y ahora vas a buscar una aplicación llamada Facebook App Installer. Simplemente ingresas allí. Y una vez acá deshabilitas las actualizaciones automáticas. En caso de que no te aparezca esta opción, como a mi, lo único que debes hacer es ingresar en la Play Store. Y acá te vienes a la parte superior derecha en tu perfil. Ahora te vienes a configuración. Y ahora donde dice preferencias de red. Ahora actualización automática de aplicaciones. Y una vez acá seleccionas la opción que más se convenga a ti. En este caso lo puedes hacer por medio de cualquier red. Solamente Wi-Fi o no actualizar aplicaciones automáticamente. Simplemente eliges una y le das a listo. De esta forma estarías activando o desactivando las actualizaciones automáticas de Facebook. ¿Y tú? ¿Pudiste deshabilitar estas actualizaciones automáticas? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.